Hola, sean bienvenidos todos a SB Deportes, reacciones, entrevistas y más del fútbol ecuatoriano y sudamericano. Bienvenidos. Paraguay, ¿y por qué digo que seguramente una goleada grande a costas lo puede complicar? Porque Paraguay en los últimos 12 partidos de eliminatoria, solamente en uno hizo gol. El partido contra Ecuador, cuando ya nosotros estamos clasificados, ¿se acuerdan? En el autobol de Pirincapito y todo lo demás. En el resto, o sea, en los 11 partidos restantes, Paraguay no hizo un gol. Que venga hasta Paraguay y te golee en el escenario catastrófico que estoy colocando, yo sí creo que a costas lo deja fuera de Bolivia. Ojalá no pase porque la verdad creo que él, inclusive con todas las impresiones que tiene, ha hecho un buen trabajo decente. Lamentable, lamentable para los bolivianos que nadie desea y nadie quiere que le esté pasando esto dentro de la dimensión y la dinámica de una eliminatoria y clasificación o búsqueda de clasificación a una Copa del Mundo. Lo agradecerle a Sebastián Machado que está con nosotros hoy, tenía un compromiso muy importante, muy importante, pero él dijo no, tengo que liberar a la agenda, estar de fútbol se habla así con mis compañeros, con mi gente que me quiere, que me extraña. Así que muy agradecido con Sebastián por ese detalle, había detalles directamente y estrictamente relacionados con la elección del domingo, pero él está aquí con nosotros para compartir. Y por esa razón, hemos elegido a Sebastián Machado para después de su saludo y de lo que es también sus primeras impresiones, sea elegido porque le tocaba el rifle, pero el rifle dijo no. No, esa seguramente mi querido Diego es una de las situaciones más complicadas hoy por hoy, abogada, qué gusto, qué gusto, la verdad es que me siento tan tranquilo cuando ustedes tengan un programa. Feliz de verlo. Para mí es tranquilidad, para mí es tranquilidad, le digo una cosa, esa debe ser una de las preguntas más difíciles y yo así el análisis seguramente les pasa a la mayoría de mis compañeros, no te llaman un periodista colombiano, un periodista de cualquier otra nacionalidad sudamericana, te pregunto un poquito de la previa, intercambias información y lógico un posible once, un posible once. Desde el arco tengo dudas, digo, ¿por qué? Por lo que veo del trabajo del profesor Sánchez, quizá él no tiene ninguna duda, soy muy claro, quizá las dudas son solo mías, son solo de algunos aficionados, son solo de algunos colegas, pero yo no me atrevo a decir el once, si hay algunos fijos, la línea de tres no va a cambiar, todo respacho o hincapié. Pues por criterio y pedido popular, antes de las ocho y cincuenta, tienes que jugarte y tienes que dar alguna alineación, no estamos hablando la que va a utilizar Félix Sánchez, estamos hablando la que Sebas Machado diría, yo jugaría así, ¿está bien? Para mí, y ¿sabes qué? Ahora mismo, que ocho cincuenta y nada, ahora mismo. Pero déjame apuntar, a ver, ¿cuál sería? Para mí, y hablo de este shampoo, para mí, Domínguez, Domínguez Alarco. ¿Pero por qué Domínguez se va, si Domínguez ha sido el único que ha ocupado un partido? Después le cuestionas, oficial. Por eso, por eso, aclaró Diego, la mía, la del profe Sánchez Vaz, no tengo idea. No, no lo que tú crees que va a poner, sino lo que tú podrías. O sea, si mañana Ecuador tiene que ir a jugar, este es el equipo que gana según se va a estar machado. Para mí, porque, sí, perfecto. Para mí, porque me parece que de los tres que tienen un nivel muy bueno, es el de mejor nivel. Es finalista sudamericano, viene haciendo bien las cosas. Para mí, Alexander está hoy un poquito más arriba de Hernán y de Wellington Moisés Ramírez, por el momento que se vive. La línea de tres, si no se topa, obviamente Torres, Pacho e Incapié. Yo arrancaría con Ángelo por el costado derecho y Johan El Chávez en el medio campo. Para mí, son dos, Grueso y Moisés, intocables en el medio sector. Siendo local, teniendo esa idea de proponer, Kendrick Páez, Johan Julio e Inmer Valencia. Muy bien, muy bien. La he guardado aquí, la tengo apuntada, me parece interesantísimo. A ver, ¿cuántos tiene? Más según hoy en día, no, 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 porque es un muy buen criterio. Pero más según hoy, Sebas, en día, cuando en las últimas alineaciones, Félix Sánchez ha sorprendido a muchos de los que pretendíamos o asimilábamos o comprendíamos cómo iba a ser o cómo podría jugar y les dijo a todos, no, para nada es lo que ustedes creían. Hasta ahora creo que es mucho lo que nos ha exhibido Félix Sánchez. Pero bueno, aquí la tengo guardada y gracias por darla y pensar de esa manera. Mariela, ¿qué tal? ¿Qué tal de eliminatorias? ¿Qué tal? Diego, buenas noches. La post-eliminatoria, post-fecha 3. Un poco preocupada, buenas noches. ¿Preocupada? Preocupada por lo que ayer mostró la selección, realmente yo pensé que iba a ser una visión más arrolladora de la tricolor frente a Bolivia. Creo que dejó mucho que desear en algunos aspectos. Bolivia inclusive en algún momento fue más para mí que Ecuador. Creo que se ha debatido todo el día respecto de eso. Bolivia mereció más. Bolivia se esforzó en tratar de equiparar esfuerzos, equiparar fuerzas. Si bien es cierto, nominalmente Ecuador es superior, eso nadie lo va a negar, pero en algún momento del trayecto del juego, Ecuador lució menos. ¿Qué nos espera para el martes? Yo creo que si jugamos como jugamos el día de ayer, Colombia nos va a complicar. Y recordemos que Colombia es rival directo de nosotros. Se supone que es contra ellos que debemos de quitarle y arrastrarle puntos. Ya conseguimos lo primero. Lo claro era ganar la Bolivia. Se lo logró sufriendo, pero se lo logró. Y ahí con Colombia creo que hay que hacer un análisis muy cauto de lo que se mostró por la selección el día de ayer. A mí la alineación esa no me disgusta. Yo creo que cambiaría el arco, lo pondría Galíndez. Me gusta la idea de Johan Julio por el tema de altura. Porque la verdad, mira que tú hacías una pregunta a Diego en programas pasados. ¿Kendry es titular de la selección? Y en ese momento creo que no lo teníamos todavía con certeza. Hoy ya es titular fijo. Hoy ya lo es. Hoy ya lo es. La línea de tres son titulares fijos. Kendry ya es fijo. Sí. Félix, que para mí es una ausencia vital. Moisés son fijos. Creo que Ángelo. Y una pregunta, Mariela. Nos está viendo, esto es algo hipotético. Nos está viendo Félix Sánchez en este momento en la casa de la selección. Dice, abogada, ¿qué pasa si yo he ganado 5 de 7? Sí, a ver, nominalmente... Pero está jugado, me refiero a Mistoso también. Nominalmente está ahí. Nominalmente su estadística no es mala. El problema está en que nosotros ya como selección aspiramos no solamente a resultados. Aspiramos a un buen funcionamiento. Sobre todo sabiendo que tenemos los intérpretes para hacerlo. No somos ya esas selecciones que no importa cómo jugamos, arranchemos los puntos. Queremos más. Queremos que ese nivel vaya subiendo. Sobre todo cuando con Félix Sánchez a eso se aspiraba, ¿no? Un salto de calidad. ¿Qué resultado te hubiera dicho o que se hubiera esperado frente a Bolivia que te hubiera dejado así es como debe ser? Que haya certeza más en ofensiva. Que esas oportunidades que se tiene para el gol se concreten. Que la línea de tres que tantas veces se ha dicho que ya prácticamente es el ADN de la selección y es algo que Félix Sánchez quiere implementar. No se cambie. O sea, que ya se juegue de una sola manera. Que nuestros jugadores ya sepan a qué van dentro de la cancha. Mira, que compararnos con Argentina es una locura. Pero tú ves ese equipo y ya juegan de memoria. E inclusive el día de hoy prensa argentina decía Messi, se jugó sin Messi. Y ese equipo jugaba perfecto. Entró el segundo tiempo. Perfecto. Se hace el gol olímpico. Perfecto. Entonces, yo creo que ya como selección ya aspiramos a un buen funcionamiento. No al arrancha puntos, ni al sufrir, ni al ganamos como sea. Y señor, clasificamos. Sistencia y solidez. Exactamente. Y sobre todo cuando se dijo que con Félix Sánchez, que era un salto de calidad, que era un cambio rotundo, prácticamente ninguneando el trabajo de Gustavo Alfaro, pues, y lamentablemente ayer no se vio. Pero no crees que sí ha habido cambios rotundos en algunos aspectos. Pero bases de Gustavo Alfaro. Perdón. ¿Te refieres a bases de la Félix Sánchez? Sí, para mí son bases de Gustavo Alfaro. Para que sea Roberto Rapito, eso es una cosita. Yo creo que Mariela tiene razón, pero creo que está siendo muy drástica por los pocos partidos oficiales que tiene. Ok, ya voy a seguir con eso por el momento. Ahora, bueno, fue buenas noches. ¿Qué se viene del marco? ¿Qué esperaba del marco? Mire, buenas noches. Los últimos dos partidos, 6 de 6, yo creo que mejor es imposible. Y esto es de sumar. No es jugar bien, trascender sobre el resultado. Dices, jugamos bien, pero perdimos como siempre. Eso no, eso es antiguo. Hoy el fútbol se gana con un gol o con dos goles, pero se tiene que ganar. La mejor estrategia es esa, la victoria. Acomodar carga, se tiene que acomodar carga. Ecuador tiene que cambiar el modelo. El modelo es la suma de las características de los jugadores, la suma de las líneas. Porque Ecuador dibujó 3 en el fondo, pero cambió. Hizo doble pivote. Primero comenzó con un pivote, con un 5. Después puso doble 5. Entonces esas líneas, ese es el querido plan B. Vamos al plan B, el cambio de las líneas. Ecuador no puede jugar con estos carrileros así. Ante Colombia tenemos que hacer un fútbol más directo. Colombia no tiene James que está prendido y todo, pero no vamos a hablar de Colombia sino de Ecuador. Si usted sale con un carrilero, el carrilero necesita un volante que no puede ser Cifuente, porque Cifuente anda oscuro, anda desenfocado en la labor que él tiene, porque él tiene que hacer relevo a la banda. Tiene que poner otro hombre allí. O es grueso, Ortiz no puede quedar en la banda. Cuidado con esas alineaciones insólitas. Yo, Ortiz, hizo un gran papel y como 5 funcionó. Funcionó, eran las agujas de un cronómetro. Doble contención, si el técnico quiere. Pero doble punta, sí tenemos que jugar doble punta. Y cuidado con la animaversión contra Caicedo, porque Caicedo es el acompañante, mientras no esté Estrada de Engel. Hay que apoyar a los jugadores, no hay que matarlos, porque si no jugamos con 10. Los carrileros nuestros, tienen que salir este carrilero que no lo va a tomar nadie, no lo va a tomar nadie en salida, porque se sale rápido y en vertical. El respaldo de un interior y el respaldo de uno de los 9. Se hace un triángulo de salida en toque. Sale el carril, toca la pelota al interior, vuelve la pelota a la banda y vuelve al 9. Y el 9, ¿a dónde tiene que colocarla? Porque queda distante todavía de la portería. Estaba hablando de fútbol directo, al otro carrilero. Nosotros los carrileros no los sacamos. Chávez tuvo dos oportunidades, dos asistencias para Inervalencia, por el otro costado poco o nada. ¿Por qué? Porque Colombia hay que moverle la pelota de un costado al otro. Es la única manera de crear espacio. Ante un cuadro que es muy sólido y comprimido, ya el técnico le va encontrando la idea. Es sólido y comprimido y la clásica de ellos es marcar en zona. Hombre en zona dentro del área. Inervalencia necesita de la colaboración de otro delantero. No puede ir solo Inervalencia ante Colombia, porque si no es susceptible de marca. La tarea está en jugamos con doble contención de entrada o como hicimos de entrada, jugamos con un solo contención. Si jugamos con un solo Ortiz, maravilloso. Si Ecuador tiene descarga a diferentes alturas del campo, maravilloso. Nos falta el mejor jugador que ha tenido este cuadro, que siempre rompe sobre la banda, que es Pervis. El reemplazo de Pervis Chávez. Después nos puso a Beder. Después Ángelo. ¿Para qué? Porque anda buscando la sintonía de los carrileros. Si usted juega con carrileros, tiene que jugar muy directo. Muy directo. Y ojo, siempre en el fondo los tres más el cinco. Cuatro para tomar jugadores descolgados en el adversario. Pero arriba la puntería va a estar más afilada con Heiner Valencia. Con mayor tranquilidad. Porque cuando un nueve sabe que si no la mete, él no la mete nadie. De ahí inconveniente. Porque hay mucha presión. No importa lo que le da el jugador. Páez es certero. Y para el recambio, este técnico descubre. Hay muchos jugadores para el recambio. Ese sí es un equipo. La mitad del equipo tiene para el recambio. Lo cual es muy bueno. Y Kevin Rodríguez, si no alentamos a Kevin Rodríguez, vamos a jugar con diez también. Hay que alentar a los nuestros, no al adversario. Si usted castiga y castiga a los nuestros, que nos están representando, aunque no lo representan, ustedes jugamos con nueve o con diez. Porque ese jugador ya sale marchito. La tribuna la tiene en contra. Y es difícil porque son muy jóvenes. Sánchez tiene una gran virtud. Experimenta sobre la marcha. Él sabe que puede ir al peor de los cadazos que lo vayan a linchar públicamente con críticas. Si es que no le salen, pero hasta el momento le salió. La alineación que él presente va a ser una alineación que la estará pensando sobre los costados. Porque a Colombia hay que castigarlos sobre los costados. Es un cuadro que por el interior tiene buen juego. Y si nosotros manejamos los costados, ellos no van a tener espacio por el interior porque se le va a cerrar. Vamos a tener buen franqueo de pelota, buena recuperación del instrumento en la mitad de la cancha. Y quién va a acompañar a Moisés. Porque Moisés será tres cuartistas. Un interior delante del cinco. Que ojalá sea Ortiz. Delante del cinco, Moisés. Dos pases, dos goles. Es un jugador que la tiene clarita en la cancha. Pero los costados del campo, los jugadores desequilibrantes, aquellos que pueden caminar al lado del partido según la secuencia del contexto, lo que le exige el partido, tácticamente estoy hablando. ¿Quiénes serán? Es la gran interrogante. El técnico cambió. Ángelo, ojo, Paez no le marca. Paez muy creativo, sobre la banda. O quizá el técnico lo ponga más por el interior y pruebe con Mena. Mena, quizás, estoy diciendo que va Mena por sacar eso. Pero por allí viene ojo, Jan Julio, lo acompaña a Echner Valencia. Pero Echner necesita alguien que le vaya limpiando el camino. Porque jugó fuera del área. Oye, esos quizás son... Jugó fuera del área. Caicedo jugó de 9-9. Echner no jugó de 9-9. Y Caicedo le falta entrar todavía, le falta una marcha. Una pregunta, José Carlos, cuando decías que era drástica, Mariela. ¿Por qué? Drástica sobre la forma en que observaba el juego de Félix Sánchez. A ver, yo estoy de acuerdo en que Ecuador, primero, no ha jugado bien. Y esto no se trata de elegir. Futbolísticamente, ¿cuál ha sido la mejor presentación de Félix Sánchez? Tal vez Australia el segundo amistoso. Es que ganaron. Punto. O sea, no ha jugado bien. Esto no se trata de elegir. ¿Y esos amistosos contra Bolivia y Costa Rica? Sí, también, pero son regales menores. O sea, creo que Bolivia en el llano no compite. Bolivia compite en la paz. Y aunque no gane, te hace un partido más difícil de lo que normalmente sería. Esto no se trata de elegir qué quiero, si ganar o jugar bien. ¿Quién es tan tonto para no querer ganar? El tema es que normalmente causa consecuencias. Cuando uno hace bien las cosas, consigue resultados. Cuando uno no hace bien las cosas, le cuesta más conseguir resultados. Por eso, en el análisis está claro que Boer no ha jugado bien. Bien, a partir de ahí, y estando, como decía antes, en relación a Mariela, de acuerdo. Si yo la escucho, pareciera que Sánchez tiene, no sé, pues, dos años. O que tiene 15 partidos oficiales. Y yo creo que ahí sí la crítica debería ser un poco más ácida. Siento que Sánchez está conociendo a su gente. Que está conociendo el contexto eliminatoria. Que está conociendo la altura y el llano. O la doble fecha de altura. Y eso me hace a mí ser algo menos crítico de lo que podría ser si es que tuviera... Lo comprendes, entiendes que todavía está en proceso. Si la crítica es 8, yo soy 6. Si la crítica es 6, yo soy 4. El número que tú quieras. Yo lo único que digo es, démosle un poco de espacio a que aprenda. Lamentablemente, cuando se lo elige, y él no tiene un contexto de conocimiento del fútbol sudamericano de Ecuador, era lo que iba a ocurrir. Sin decir esto, insisto, que me haya gustado el partido con Uruguay. Que sus decisiones ayer han sido acertadas. Que su intervención en el partido haya sido la idónea. Y que, a día de hoy, Ecuador haya presentado una idea futbolística más alta de lo esperado. Y termino diciendo lo mismo que Mariela marcaba. Cuando a Félix Sánchez se lo trae, no se lo trae para ganar. Se lo trae para ganar y jugar. Ganar y jugar. Así lo trajeron a Félix Sánchez. Porque si no, un poco que se quedaron, nos quedamos con la idea, no el nombre, la idea de Gustavo Alfaro. Y a Félix Sánchez no lo traen para sacar puntos, como sacaba muchas veces Gustavo Alfaro. La traen para ganar y jugar. Y si Ecuador gana y no juega, hay un poco de ruido. Démosle algo de espacio a que mi querido Félix entienda lo que eso significa y pueda crecer. Yo decía ayer, Mariela, sigue conociendo a los jugadores. Sigue entendiendo cómo es Sudamérica. Sigue tratando de entender cómo es la eliminatoria. Pero sigue ganando. Sí, sigue en ese conocimiento que no deja de ser importante y de tomar su tiempo. Yo lo entiendo. El problema está en que nosotros tenemos una presión de esos menos tres que ya hemos salido un poco. Y tenemos esa presión, si bien es cierto, estas eliminatorias te dan más cupo en la actualidad. Pero no deja de rondar ese fantasma. ¿Y qué pasa si perdemos con Colombia? Ahí entonces ya las alarmas se van a prender. Ahí sí deberíamos ser más críticos porque se viene Venezuela. Se supone que ese rival también deberíamos nosotros, como Bolivia. Es el mismo criterio. Y ojo, Venezuela le termina empatando a Brasil. No, Venezuela es más equipo que Bolivia. Largo. Le termina empatando a Brasil. Entonces entiendo lo que dice José, que se tiene que ir aclimatando. Está bien. Pero al final es esto, que es esa presión de los menos tres. Son puntos que no van a volver. Que recién estamos en la tabla todavía por abajo. Y que si estamos y seguimos jugando como hemos venido jugando. Porque eso sí estamos de acuerdo todos. No hemos venido jugando bien. Si hemos venido jugando así, ¿qué nos va a esperar con Colombia? Tú dices que pueda pasar factura en cualquier momento el hecho de que no juegue bien y otros empiecen a mejorar. Y no nos vamos a dar el lujo de perdernos un mundial. Sí, es fuerte que se puede mejorar el camino. A ver, yo no entiendo mucho eso de jugar bien. Jugar bien, para mí el fútbol es íntese, ataque y defensa. Que no tuvimos ineficacia no significa que la defensa estuvo mal. Que no estuvo mal la defensa. Estuvo bien. Pero, la defensa estuvo bien. Nosotros nos manejamos dentro de los parámetros y carriles de defensa al área chica. Y estuvo muy bien. Que el rival juega Moreno Marte, un tremendo jugador. Y ese Vaca es un tremendo jugador. Que golpea en el palo y todo, son circunstancias del partido. El fútbol es un juego de errores. Pero ahí el 5 estuvo bien. La defensa de los 3, nadie puede decir que estuvimos mal. Quizás en el gol se quedó un poquito pacho. Quizás en el gol de Ramallo se quedó un poquito pacho. Perfecto. Quizás en ese lanzamiento de Vaca, por ahí falló un lateral nuestro. Perfecto. Pero el fútbol es de errores. Nadie es perfecto. Pero no es una máquina de perfección. La defensa estuvo bien. Ramírez ni siquiera va a tomarlo en cuenta porque es custodio. Por la mitad del país, por el otro lado lo respeta. O dos quieren que no porque es sorpresivo. Porque el técnico dio la imagen de que este es el jugador, el tercer jugador. O el primer arquero de la selección de gol. Esa fue otra discusión. Pero los centrales estuvieron bien. Chávez cumplió a la altura. Metió dos pases para Echner. Todavía no voy allá. El costado derecho le faltó relevo a Ecuador porque lo improvisó un poquito a Torres. Y Torres no es lateral. Es un central que improvisó para allá porque tenía que hacer basculación, que es corrección de línea a la espalda de Paz que quedaba muy lejos. Pero estuvo bien la última línea de Ecuador. La última línea de Ecuador fue mejor que la de Bolivia. El arquero de Bolivia es mejor que el nuestro. Todo el mundo lo sabe. Pero el cinco nuestro fue largo mejor. Ese Villaruel fue mejor largo. El cinco nuestro. Es que me dicen que el Ecuador ha jugado mal. Y el Ecuador ya ganó 3 a 0 sin sufrir. No, no, no. Pero déjame terminar, déjame terminar. ¿Cómo ganamos el 90 y pico subiendo si jugamos tan bien como Roberto lo dice? No, yo dije ayer que Ecuador ganó metiendo la cabeza por la ventana gritando socorro. Y yo dije que el equipo nunca bajó los brazos. Porque hizo gol antes de irnos a la finalización del primer episodio sobre el final del partido. Roberto, pero de mitad de canso para arriba. Estoy en Ortiz, estoy en Ortiz. De mitad de canso para arriba. Ortiz. No, no, no era un equipo fluido. Moisés no fue bueno. Moisés bueno. Moisés, Ortiz muy bien. La marca que puede crear así un desperfecto es Cifuente. Cifuente no estuvo bien. No estuvo. Tampoco lo voy a matar. No estuvo bien Cifuente. No acompañó. La doble punta fracasó. Mire que lo estoy diciendo los agujeros. La media punta fracasó de Ecuador. Dice Género Rodríguez, eso es clave. Quiero más, abogado. Y decía el presidente de la federación que no podían controlar la pelota. No sé cómo estaba la cancha, como para decir eso. Pero eso es producto de la palabra que no me gusta decir, de la altura. Y más aún si no practicaron, no estuvieron unos días antes como para tratar de ver cómo estaba robando la pelota. Si no, cuando salieron a la cancha antes del partido. Y los lanzamientos de Ecuador siempre iban arriba. Y los de Bolivia siempre bajaban. Revisar obras completas de Evaca. En el lanzamiento de Evaca que golpeó en el palo. Después Ramallo se mete allí. Y también Jaquín. Dos cabezazos en el área fue el único error. Después se la sacó Pancho Moreno Martí. La pelota siempre le bajaba a los bolivianos. Nosotros no, se iba arriba. Se iba más allá. Seis jugadores de Ecuador. De once significa que el cuadro no jugó tan mal. Los tres defensores. Ortiz, cuatro. Cinco, Moisés. Seis, seis, Henry Parks. No va a poner otro más. No lo va a poner a Kevin de Salvador. Pero esas minas vagantes hacen que el equipo, ojo, una cosa es la estructura, la estructura. Porque Ecuador vuelve con doble nueve. Vuelve. Entra Kevin y siguen jugando con doble nueve. Van al ataque. El mérito de Ecuador es que al final hace el gol. Al final de cada tiempo hace el gol. Es decir, que el cuadro tiene ambición. Y si un cuadro tiene ambición es que quiere ganar el partido. Pero en el primer tiempo lo quiere ganar. No funciona el doble punta arriba muy bien. Va a país. Un desequilibrio, una mina vagante. Y la pelota adentro. Ojo, la estructura se mantiene. La coyuntura falla, que es otra cosa. Coyuntura es otra cosa. Usted puede cambiar la coyuntura, pero la estructura no. La estructura se sigue manteniendo. Que es el alma del juego. ¿Dónde hay que atacar? Zona débil del adversario. Y no tenía estudiado de seguro. El arquero Ramírez. El remate en el palo de Baca. Las tres controló desde afuera cuando le tiraron sobre el costado izquierdo. Moreno Martín intentó. No le sacó a ningún jugador boliviano la pelota de la cabeza. Es decir, no tuvo esa descolgada que se encargaba Torres. Porque fue el mejor cabeceador que tuvo allí el cuadro ecuatoriano. Incapié correcto. ¿Qué tiene el cuadro de Ecuador? ¿Qué le falta? Reitero, los costados no tuvimos salida. La salida que siempre nos acostumbramos a tener. Una salida con envión. Que este equipo, a ver, la FIFA, te da los puntos por los goles metidos. Nosotros quizás podamos defendernos 88 minutos. En dos minutos hacemos dos goles. Y eso que es una historia. No va a decir nosotros que tenemos que devolver porque no hicimos 25 toques en cada gol. No, Ecuador nos hace fútbol directo. A tres toques ya teníamos que estar. Jugó mucha pelota larga. Al igual que Bolivia. Mucha pelota larga. No había control en la mitad de la cancha. ¿Por qué? Porque nos falta un jugador que regule la velocidad de la pelota a más de Moisés y a más de Páez. A Tente y que Páez jugó como extremo. No jugó por el interior. Pero el resto, el técnico, ayer lo dije, cambió. Cambió. La coyuntura, no la estructura. Comenzó con un 5 y terminó con doble 5. Le dio bien al partido este caballero. Este caballero, voy a deciros por vigésima vez. No, con los primeros juegues que juegue en La Paz. Primera vez va a jugar en Barranquilla. Debe haber jugado primera vez en Buenos Aires. Primera vez va a jugar en Montevideo. No conoce Sudamérica. No olvides suscribirte, activar la campanita, darle like y compartir para que estés al tanto de más videos del fútbol ecuatoriano y sudamericano. Hasta luego.